La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Es un pedazo del alma que se abraja así La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si las cosas que uno quiere se pudieran dar Si me quisieras lo mismo que me teníamos atrás Con qué triste caminamos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se abraja así La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Fiedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!